La Oficina de Equidad de Género de la Administración Departamental se vinculó con el tema de inclusión social a la Semana de la Diversidad Sexual y Género en el Departamento de Arauca. Estamos conmemorando la Semana de la Diversidad, la Gobernación de Arauca se vincula con el tema de inclusión, estamos vinculados con la población diversa y queremos que toda la comunidad araucana se incluya con nosotros en este tema, respetando, generando acciones en prevención de violencias contra esta comunidad y hoy en la Gobernación nuestro Gobernador y la Gestora Social se unen a este hecho. Viviana Díaz, asesora del despacho, dijo que en el acto simbólico el primer mandatario de los araucanos se comprometió con la inclusión de esta comunidad. Vamos a hacer un acto simbólico donde el Departamento de Arauca, en cabeza del Gobernador José Facundo Castillo, se compromete con la inclusión de la población diversa, entonces vamos a entregar la bandera de la población LGTBI como también la instalamos en la Gobernación, de manera que cada uno de nosotros se comprometa con temas de LGTBI. Los siete municipios del Departamento de Arauca están con la Semana de la Diversidad Sexual y Género. Cada municipio está vinculado, yo me he articulado con cada uno de los referentes de los municipios, con las gestoras sociales de los municipios y ellos también tienen diferentes acciones en cada alcaldía. La funcionaria aseguró que el tema de inclusión social está en las metas de la Administración Departamental. El tema de inclusión social es una de las principales metas que tenemos nosotros como manejo de equidad de género y es un tema que estamos desarrollando durante toda la semana, entonces iniciamos con este acto simbólico, pero también tenemos actividades durante toda la semana de participación ciudadana donde vamos a hablar de los derechos y de todo lo que enmarca la población LGTBI, también el tema que tenemos como principal y es la creación de la política pública departamental LGTBI y este es el inicio de lo que nosotros como gobernación y como manejo de temas de equidad de género queremos demostrar que estamos comprometidos con la población diversa y que es el inicio, como lo dije ahorita, del trabajo que vamos a realizar durante estos cuatro años. Las comunidades de LGTBI serán incluidos dentro de la Administración Departamental. La Administración Departamental La Administración Departamental La Administración Departamental La Administración Departamental